Dijos, shalom sea sobre Israel. Y declaramos, shalom sea sobre Israel. Y sobre eso vamos a empezar a hablar el día de hoy. Bendito es el abacados en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Hagamos una tefilá para iniciar la administración, amados de Ahim. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, prometo, bendito, rohacodes. Toda gavaya su nuestro Mesías, omen ve omen. Tomen asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, rohé, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación ahora ya virtual desde hace tiempo, sí. Y bueno, bienvenidos todos. Vamos a aprender mucho de la bendita Torah. Muy bien. Bendito es el nombre de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Toda gavaya su nuestro Dios, para hacer luz para los demás. En el nombre de Dios, adon Yahshua Mashiach, omen ve omen. Tomen asiento, por favor, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. La primera invitación que voy a hacer es esta. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta el video, porque es un video importantísimo el día de hoy. Dale me gusta y hagan sus comentarios. Y también sus peticiones de oración. Yo estoy orando, sí, por todas las peticiones que ponen de oración y demás. Yo no monetizo los videos, no monetizo los libros que van a ir apareciendo. Los libros son varios títulos en varios idiomas y se pueden descargar absolutamente gratis por medio de la página GozoyPaz.mx. También, como que voy y vengo, como que voy y vengo. Bueno, a ver, eso es. Bueno, los libros, entonces decía yo, se pueden descargar absolutamente gratis. Los videos de este canal también gratis. Los audios. Aquí hay un código QR para descargar la revista Profética y ya va, en breve vamos a tener otra. Si tú quieres ver las otras revistas, descargar las otras revistas, lo puedes hacer en todos los sitios de GozoyPaz. Por ejemplo, tenemos GozoyPaz Niños, Keila GozoyPaz, GozoyPaz TV, tenemos la radio Sinjatora, tenemos la misma página GozoyPaz.mx. No pedimos dinero para nada, pueden descargar todo absolutamente gratis, esténse tranquilos. Yo no monetizo los videos, nada, ni los libros, ni las revistas, ni nada, y tampoco pedimos dinero para nada. El día de hoy vamos a ver recta final 134, la tormenta por atravesar, así le titulé. El día de mañana, la Parashah, Jukat y Balak, a las 10 de la mañana con nuestro amado Roel Luis. Sí, y a las 4 de la tarde mañana, a las 4 de la tarde mañana, que es sábado, dar frutos. Ahora, voy a anunciar que dentro de 8 días viernes, a esta misma hora, primeramente el Eterno, vamos a transmitir recta final 135. El título es La Esperanza, La Esperanza. Bueno, inicio con el tema del día de hoy, Bendito es el Abacados. Espero que tengan su celular liso para tomar fotografías, sí, y les voy a enseñar o mostrar tres palabras griegas que son claves en la Biblia. Ponle ahí en tus apuntes, tres palabras griegas que son claves en la Biblia. ¿Y por qué griegas y no hebreas? Porque, por ejemplo, de los evangelios, el evangelio de Mateo es el único que se conservó en hebreo original. Ya sabes que siempre el diablo trata de quemar la Biblia y de hacer cosas y demás. Entonces, vamos a empezar con la diapositiva número 1. Vamos a ver. Perfecto, tómele una fotografía, hermanos. Estas palabras son más importantes de lo que tú te imaginas. La primera palabra es feugo. Feugo. ¿Qué significa feugo? Huir, pero para juicio. O más bien, no poder huir o escapar del juicio. Se refiere a los impíos, a los hipócritas, a los pecadores. ¿Sí? Feugo. Esta palabra, así, pues yo no sé griego, pero bueno, estudiando y demás. ¿Sí? Esa es la primera palabra. Ahora, vamos a ir a Mateo 23. Ahí marca. Yo puse Mateo 23. Bueno, no lo puse yo, pero le dije al rey Luis que le di las citas. Vamos a Mateo 23, por favor. Vamos a Mateo 23 y en el verso 33. Feugo. 23, 33. Dice así. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis? Ahí está la palabra feugo. De la condenación del infierno. Entonces, aquí está diciendo prácticamente que no se puede escapar de él. O sea, él es un impío, es un pecador, es un hipócrita. ¿Sí? Entonces, vamos a poner otra vez la palabra. ¿Verdad? Es muy importante que los hermanos feugo. Mateo 23, 36. 33. ¿Sí? ¿Cómo, dice serpientes, generación de víboras? ¿Cómo escaparéis? Ahí aparece la palabra feugo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, aquí yo puse la palabra feugo. ¿Sí? Es en cuanto griego. Ahora, decía yo que Mateo está en hebreo. Pero en la traducción que se hizo del original de Mateo en hebreo al griego, así aparece. Pero vamos a ir a la cita que es la siguiente. Vamos a Hebreos. Hebreos 12, verso 25. Vamos para allá. Hebreos 12, verso 25. 12, 25. Es muy importante, hermanos. ¿Sí? Mira, perfecto. Muy bien. 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Tremendo, ¿verdad? Está recapitulando sobre todo lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, esta palabra que aparece ahí es fe, Hugo. ¿Sí? Entonces, tuvieron juicio. No pudieron escapar del juicio. No pudieron escapar del infierno. Para los impíos, hipócritas, pecadores. Ahora, vamos a la... Ya lo anotaron. Espero que hayan tomado fotografía. Si no, después ven el video y le toman fotografía. Ahora, es una tormenta a la que vamos a empezar a atravesar. Ya lo empezamos a atravesar. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí aparece otra palabra. Apofeugo. Por favor, tómele una fotografía. Apofeugo. O anótenlo en sus apuntes. ¿Sí? Y el significado es... Aquí es huir, escapar del pecado. Es diferente a fe, Hugo. Huir, escapar del pecado. Anótenlo. Huir, escapar de algo pecaminoso. ¿Para qué? Para hacer de Shuvah. Hacer arrepentimiento. Entonces, aquí la idea cambia. Ahora, vamos a segunda de Pedro. Sí, vamos a segunda de Pedro. Uno, cuatro. Perfecto. Uno, cuatro. Segunda de Pedro. Aquí ya cambia. Es escapar del pecado, pues. Sí, para hacer arrepentimiento. Segunda de Pedro, uno, cuatro. Dice. Por miedo de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido. Ahí está. Habiendo escapado. Huido. De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Anótenlo, por favor. Segunda de Pedro, uno, cuatro. Espero que hayan leído conmigo. Aquí es huir del pecado. En la anterior palabra se refiere, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? Bueno, aquí es para hacer arrepentimiento. Ahora, véanme tantito. No anoten nada. Véanme tantito. Mucho, muy importante la última palabra. Esta palabra, si eres creyente en Yasu HaMasíar, si tienes tu fe bien puesta en Yasu HaMasíar, si Yasu HaMasíar es tu Señor, tu Salvador, tu todo, sigues la Torá, temes al Eterno, te guardas en santidad, no pecas, etc. Esta palabra te va a hacer danzar todo el Shabbat y todo a la semana y hasta que venga Yasu HaMasíar. Vamos con la siguiente palabra. Ec feugo, ec feugo. Esa es la palabra que está en Lucas 21, 36. Ahí es huir, escapar fuera de un lugar como tal. En pocas palabras, vamos a tomar todo el contexto porque la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David en el Salmo 119. Aquí se refiere a huir, a escapar de un lugar. En este caso, claramente fuera de la tierra, escapar fuera de la tierra, es decir, salir de la tierra, salir del planeta, fuera del planeta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar delante de pie del Hijo del Hombre. Vamos a Lucas 21, por favor, vamos a Lucas 21. Ec feugo, esa es la palabra que aparece. Amados, mucha atención porque eso se refiere al Natsal, lo que tú conociste como arrebatamiento. Pero no hay un arrebatamiento, y hablo claro, para la iglesia cristiana de domingo y come cerdo y fiestas paganas, no. Es para el Israel restaurado, es la Keilah, la novia, ¿sí? Entonces, tú que estás, no te sientas ofendido, acepta la exhortación que te hace Yahweh a través de mis labios. Bendito es el Abacadosh. Tú que estás guardando el domingo, celebrando el día del sol, Sunday, etcétera, todo lo que ya he explicado en temas anteriores, sal rápido de ahí y ven a los pies de Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Ahí aparece la palabra ec feugo. Y ahorita lo vamos a ver en la transliteración del griego al español. Escapar de todas esas cosas que merendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, no se trata de salir de un lado y que el Eterno nos lleve a otro lado, a la tierra. Como en el caso de Felipe, cuando fue arrebatado por el espíritu de Yahweh, el Ruajacodis, y fue llevado a otro, eso ya está estudiado y explicado. No. Aquí la palabra ec feugo tiene que ver con huir, escapar de un lugar. En este caso, repito, claramente fuera de la tierra, claramente fuera del planeta. ¿Para qué? Por el contexto, para estar en pie delante de Yahshua. Tómele una fotografía, hermanos, y esta palabra a mí, uff, me pone, ya, falta poco. Perseveremos, no sabemos cuándo, pero estemos como las vírgenes prudentes, no como las insensatas. Anótenlo. Vuelvo a repetir, porque esto no lo encuentras prácticamente en ningún lado. Y la gloria es para el Eterno. Es escapar de un lugar, en este caso, repito, con las mismas palabras, claramente fuera de la tierra, fuera del planeta. Y la pregunta es, ¿Lamá? O sea, en hebreo, ¿para qué? Para estar de pie delante de Yahshua Mashiach, del ojín mismo. Ahora vamos a la siguiente. Ahí ustedes tienen la transliteración de Lucas 21, 36. Y en la parte donde nuestro amado Roel Luis le puso un cuadro rojo, ahí aparece la palabra el Ekefeu. Tremendo, tremendo. Esto está tremendo, hermanos. Y los que quieran exaltar, exalten conmigo. Bendito es el Abacadós. Bendito es Yahshua Mashiach. Sean dignos de escapar, de salir del planeta, pero porque Él lo quiere, porque Él nos va a arrebatar. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Bueno. Ahora hay otra diapositiva. Permítanme avanzar tantito, porque esto está tremendo allá en Israel. Vamos a ver la diapositiva. Muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes. Ya localizaron Israel. Israel. Perfecto. Muy bien. Ahora, se está por cumplir. Ya se está cumpliendo el Salmo 83, pero va a venir con más fuerza. Pongan atención. Nada más les quiero decir algunas cosas, porque ya di esa explicación en el pizarrón. Miren, arriba está el Líbano. Lebanón, como dice ahí. Ahí ya está atacando Hezbollah fuertemente. Ya viene una guerra abierta contra Israel. Entonces, hoy es día viernes 14 de junio del año 2024. Gregoriano, son las 6 de la tarde con 19 minutos. 19 minutos estamos transmitiendo en vivo desde Tehuacán, Puebla, México. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? El Salmo 83 ya lo expliqué. Bueno, pero vean ustedes ahí Siria. Sí, en el profeta Isaías, también ya estudiamos esa profecía. Ahí está Damasco. Damasco será peor que ruinas. ¿Y en qué tiempo? En esta guerra que viene. Cuando todos los enemigos de Israel se junten. Pero, en este caso, va a haber la destrucción total de Damasco y se va a cumplir esa profecía. Conforme vayan avanzando los días y se desate la guerra con Hezbollah, y entonces después venga el Asirio, no se refiere a un personaje, se refiere a Irak. Irak se va a unir a esta guerra. Irán, desde luego, ya está metido con Hezbollah. Y Siria, etcétera. Pero lo que yo quería decirles es que Damasco es ahí cuando va a ser destruida. No es en la guerra esta que ya lleva años ahí. No. Es en esta guerra que viene del Salmo 83. Bueno. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a ir a Mateo, por favor, a Mateo 8. Te llenaste de gozo con esa palabra. Ya su aviene. Él es bueno. Muy dichosos los que estén preparados. Aleluya. Y que velen. En Mateo 8, verso 23. 8, verso 23. Sí. Dice así, Mateo 8, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora esto ya está ministrado, pero permítanme hacer algunas aclaraciones. Miren. A ver, vamos para que intentamos bien. Vamos al evangelio, así para que se entienda, por amor a los nuevecitos, las buenas buenas de salvación a Marcos, en el capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35. Es el mismo pasaje, digamos. Marcos 4, 35. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y ya sigue ahí, ministrando, vino la tempestad y demás. Y el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, sheket, en hebreo, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sí? El verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, porque aquí está el mismo mensaje, digamos, ¿no? Ahora vamos a Lucas. Lucas, por favor, vamos para allá. Lucas 8. Lucas 8. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Lucas 8, verso 22. Lucas 8, verso 22. Bueno. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Ya después en el verso 25, bueno, en el verso 24, los gritos de reproche, ¿se acuerdan de ese tema? Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y se hicieron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? En pocas palabras, literalmente había una tormenta. Ahora, acabamos de leer, por lo que expliqué de la palabra Ekefeugo, de Lucas 21, 36. Esa es una promesa. Para que se os conceda escapar de las cosas que vendrán. Es una promesa de Yahshua. Él la va a cumplir. Aunque muchos digan, no, no hay natsal. Otros dicen, sí, sí hay natsal, pero para los que guardan domingo y comen cerdo, etc. No, no, no. Él viene por una queilá pura, limpia, sin mancha, sin arruga, que guarde la Torah que Él dio en el Sinaí. ¿Sí? Entonces, si a esa promesa, por ejemplo, de primera tesalonicenses, a ver, vamos para allá, vamos para allá, primera tesalonicenses, hermanos. Él les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, era una seguridad que pasarían al otro lado ilesos. Y si aquí, en mi Biblia, en tu Biblia, en la Biblia, dice, en primera tesalonicenses, uno, diez. Tú ya te sabes todas esas citas. Dice así, primera tesalonicenses, uno, diez. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. A ver, si el nazal fuera hasta el último, entonces, vaya, ¿para qué? O sea, no rescataría, pero la ira venidera, entonces, ¿cuándo sería? No sé si me di a entender. Aquí está hablando de la ira venidera, de algo que todavía no ha acontecido. Entonces, el nazal es antes de la ira. ¿Sí? ¿De acuerdo? No antes de los siete años, como a ti te lo explicaron como cristiano. No. Hace un pacto de paz, y entonces que es arrebatada la iglesia cristiana, y se va, y todo Israel se queda para que recibamos más palos, y eso no, no, no es así. No. Pero aquí claramente, él viene, libra de la ira venidera. ¿Sí? Es antes de la segunda venida, por lógica, cualquiera piensa, que piense con la cabeza. Ahora en el 5.9, primera tesalonicenses 5.9, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, y eso jamás sea. Y no se está refiriendo aquí por el contexto, ¿sí? A la cuestión de una ira, de un azote nada más. No, se está refiriendo de la ira, del día del Señor. Ya hablamos sobre las lunas rojas hace, parece ser que hace ocho días. Bueno, entonces, si tú crees esas promesas, y crees las promesas de que él perdona pecados, etcétera, ¿por qué no creer que él nos va a librar de la ira venidera, que vamos a estar delante de él? Tremendo. ¿Sí? Que se nos conceda escapar. Feugo. Salir del planeta. Literal. Salir de la tierra. No se refiere ahí a las otras palabras como feugo o apofeugo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, la idea está que literalmente era un terremoto lo que se desató ahí. Yasua dormía, lo despiertan, y estaban ellos, ellos, los discípulos, y cualquiera lo estaría, ¿verdad? Yo también. Estaban temerosos de morir de forma inminente. Ahora, Yasua Jamashia, lo primero que hace es reprender, ¿sí? Es reprender al mar y al viento, ¿sí? Y también lo reprende a ellos, los discípulos, por su poca fe. Pero nosotros no debemos de hacer burla de ello, ¿sí? Ni nada, porque ellos fueron grandes hombres de fe, estaban en crecimiento, estaban en discipulado con nuestro gran Señor Yasua Mashiach. Ahora, anoten este consejo, anótenlo, la fe aumenta mientras más obedeces. La fe aumenta mientras más obedeces. Porque eso es la perfección y se lo he ministrado a los hermanos de gozo y paz. Lógico, uno aprende y lo hace. O sea, si Yasua me dice que yo tengo que guardar el Shabbat, lo guardo, entonces aumenta mi fe y el Eterno va premiando todo eso. No somos salvos por nuestras obras, sino por la sangre bendita de Yasua Mashiach. Pero así entonces aumenta la fe, él nos va revelando más cosas y somos obedientes. La gente desobediente es la que se estanca o se va para atrás. No, pues esa ya está reprobada. La fe aumenta mientras más obedeces. Entonces, aquí los discípulos estaban en un crecimiento. Ahora, nuestro gran Señor Yasua Mashiach reprendió los vientos, ya lo vimos, reprendió al mar y se hizo grande paz, shalom, grande bonanza, los discípulos eran pescadores y conocían estas tempestades. Lo que me llama la atención es que ya había estado con ellos bastante tiempo, no mucho tiempo, su ministerio de nuestro gran Señor y a su mamá fue de tres años y medio, pero a lo que voy es que decían todavía ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sí? Bueno, a la orden de Yahweh, o sea, a la orden de Yasua, la naturaleza recobra su calma. Sí, ya lo leímos en Marcos 4.35. Y ya yo había explicado en el tema de gritos de reproche que en esa zona la cual tuve yo el privilegio de estar ahí, bendito es el abacados, hay montañas altas, anótenlo, y valles angostos dentro de esas mismas montañas, valles angostos, entonces se hacen túneles de viento, ¿sí? ¿De acuerdo? Se hacen túneles de viento y entonces por eso estaba soplando, pero el eterno Yahshua claramente nos da la enseñanza que esto fue demoníaco, que no era un viento normal, ¿sí? Y ya se estaba negando la barca, estaba llegando agua a la barca y ellos pensaban que iban a morir. Ahora, vamos a ver esto con calma. Reprendió al viento y al mar. Le dijo, enmudece, en pocas palabras, la palabra es amordazado, amordazado, como cuando alguien desgraciadamente tiene una situación y lo amordazan, es decir, que le ponen una venda o alguna cosa, una tela en la boca para que no pueda hablar. Entonces, las palabras a las que se refiere la Biblia aquí es que él se hizo gran domonanza porque él dijo, sea amordazado, cállate, cállate y quédate así. Entonces, eso, hermanos, es igual, anótenlo en sus apuntes, ¿sí? A desposeer un demonio de su poder, valga la redundancia. Es quitarle el poder porque ellos tienen poder. El Todopoderoso es Yahshua, quien es Yahweh, Sebaot. Pero eso es desposeer, no nada más decir calla, sino es desposeer a un demonio de su poder, valga la redundancia. Vamos a Marcos. Si lo anotaron, anoten todo eso porque se... Y luego ya cuando uno hace liberación en el nombre de Yahshua, Yahshua es el que liberta, bendito es su nombre, ve uno todo eso y se queda uno maravillado del poder de nuestro gran Señor Yahshua Jamashé que con su nombre precioso salen los demonios. Marcos 1.25 Marcos 1.25 Pero Yahshua le reprendió diciendo cállate y sal de él. No tenía por qué decirle en un momento dado si fuera nada más la naturaleza cállate. Si me entiende era un demonio o varios demonios pero ahí claramente es un demonio grande pero Yahshua lo reprende queda amordazado y quédate así entonces le quitó todo el poder que tuviera ese demonio. Aleluya. Es que Yahshua reconoció ciertos poderes demoníacos detrás de la feroz tormenta. Por eso hizo eso. Ahora ya leímos también que los discípulos estaban amedrentados. La palabra amedrentados es un temor cobarde pero voy a explicar voy a explicar esto con calma es un temor cobarde pero hay diferencias entre los mismos temores y sí por favor yo no hablo mal de los apóstoles pero para nada salmo 89 salmo 89 vamos para allá salmo 89 verso 8 y 9 búsquenlo salmo 89 verso 8 y 9 entonces claramente fue un demonio el que causó todo eso con quien se le ocurrió meterse verdad con el rey de reyes aleluya salmo 89 verso 8 y 9 oh Yahweh el ojín de los ejércitos quien como tú poderoso eres Yahweh y tu fidelidad te rodea tú tienes dominio sobre la braveza del mar ahí está y cuando cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas aquí está diciendo oh Yahweh oh Yahshua porque en este caso es Yahshua pero es Yahweh es el mismo el ojín entonces él tiene poder para eso y para todo hermanos está de lado es que estés de parte tú ustedes y nosotros del lado de Yahshua las cosas no están bien las cosas no están bien yo lo subrayé hace mucho tiempo bueno cuando les di el tema verdad no antes ya entonces recordemos él es él es él es Yahweh él es Yahshua vamos al Salmo 104 ahí adelantito hermanos cierto 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 ciento cuatro Salmo 104 verso 5 al 9 muy bien Salmo 104 verso 5 él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como un vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú los fundaste les pusiste término el cual no otras pasarán ni volverán a cubrir la tierra bendito es el abacados por siempre él es Yahweh Yahshua él reprendió al mar él da la orden y se hace vamos ahí adelantito salmo 106 verso 8 y 9 salmo 106 ya lo tienen salmo 106 muy bien 8 pero él lo salvó por amor de su nombre para ser notorio su poder ojo mucha atención con estos estos versos todos son de fuego pero mucha atención con lo que les voy a compartir ahorita lo vamos a volver a leer y luego dice reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto en pocas palabras secó el mar no fueron por el lodo ya eso ya lo expliqué en Pesach estaba seco totalmente bendito es Yahshua Mashiach amados pongan atención vienen días duros vamos a atravesar una tormenta pero no la ira en la ira ya no estaremos lo sigo afirmando así tal cual porque así lo dice la biblia si no lo dijera no me atrevería yo a decirlo ahora una manera de orar pero para los santos para las santas si una manera de orar como yo oro muchas veces vale la redundancia Padre por amor de tu nombre haz esto por favor o concédeme esto ahora vamos a orar por todo lo que ya viene Padre eterno por amor a tu nombre líbranos de todo lo que ha de venir de la tribulación y gran tribulación sabemos que en la ira por tu palabra ya no estaremos aquí pero por amor a tu nombre bendito ya todos todos orando Padre eterno por amor a tu nombre bendito Yahweh quien eres Yahshua Mashiach líbranos de todo lo que ha de venir no aplaudimos te das cuenta así hay que orar pero en santidad un payaso un hipócrita un pecador no puede orar así ¿verdad? aleluya y entonces decimos bueno ya reprendió el mar y se volvió seco ahí adelantito hermanos Salmo 107 verso 23 verso 23 Salmo 107 verso 23 los que descienden al mar en las naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derritan en el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban exalten perdón exalten la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres ¿qué te parece? ahora subrayen bueno todo es importante pero yo diría subrayen el verso 28 y 29 ahora vamos a orar ya oramos que en su nombre se ha hecho por amor a su nombre padre por amor a tu nombre que es grande infinito eterno ¿sí? pero miren entonces claman a Yahweh se está hablando aquí de los marinos que van o marineros ¿verdad? y tienen problemas y empiezan las las ondas así pues eso es lo que está pasando ve la guerra ya jamás y ahora Hezbollah y al rato otros más y al rato este con este se levantará reino contra reino nación contra nación tremendo entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones ¿estás afligido? padre eterno repita padre eterno Yahweh en el nombre de Meadón Yahshua Mashiach líbrame de todas las aflicciones líbrame de mis angustias tú cambias la tempestad en sosiego y todo esto se apaciguará ante mis propios ojos lo declaro en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach omen no aplaudimos omen te das cuenta en lugar de estar perdiendo el tiempo en chismes y viendo tonteras en internet hay que orar todo el tiempo así ya no hay tiempo se acabó el tiempo bendito es el abacados bueno ahora el vamos a ir a Marcos para explicar lo de que estaba yo por explicar vamos a Marcos 4 Marcos 4 verso 40 Marcos 4 verso 40 ya lo tienen eso y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? como no tenéis fe el temor cobarde de Marcos 4 40 véanme tantito no anoten se refiere a una reverencia que sobreacoge a a la persona ante la presencia de algo sobrenatural ahora yo se los dicto el temor cobarde se refiere a una reverencia que sobrecoge a las personas en este caso a los creyentes en presencia de un poder sobrenatural bendito es el abacados es un temor cobarde pero no como porque dicen Apocalipsis 21 8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos pero ese tipo de cobardes no no se refiere son cobardes aquel que sabe dónde está la verdad y no lo quiere hacer sabe que la Torah es la verdad la única verdad y no quiere obedecer al eterno le dice señor pero no es su señor su señor sigue siendo gazatán si ahora vamos a Marcos 16 ahí adelantito hermanos 16 8 16 8 bueno y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo es decir se acuerdan las mujercitas que fueron en el sepulcro de Yahshua una vez que llegan está vacío ese es un temor cobarde pero no se refiere de cobardía de ser alguien que no quiera hacer la voluntad del eterno sino es estar ante lo sobrenatural es que el eterno es sobrenatural bendito es su nombre bendito es Yahshua Mashiach ahora vamos otra vez a Lucas 8 a ver Lucas 8 Lucas 8 y quiero remarcar bien esto bien bien esto Lucas 8 verso 22 por favor mucha atención nadie se distraiga no te duermas dice aquí aconteció un día es Lucas 8 22 aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pasemos es una afirmación y si lo dijo el rey de reyes es que se cumple y entonces tú tienes que tomarte de esa promesa de Lucas 21 36 por eso empezamos con las palabras griegas feugo salir literalmente para estar delante de él bendito es su nombre sí y entonces si él lo dijo de pasemos al otro lado del lago era una afirmación clara ¿no? Yahshua no dijo vamos a ver o vamos a intentar pasar al otro lado del lago pues como no él es el ojín él es el todopoderoso entonces si está diciendo para que se os conceda escapar efeugo sacar del planeta se os conceda eso de todo lo que ha de venir ¿sí? estar de pie delante del hijo del hombre tienes que creer en esas promesas si no estás perdido en Juan 14 1 al 3 sobre todo el 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis es decir ya también eso lo aclaré en varios temas él viene para que nosotros estemos donde está él no él viene para que él esté donde estamos nosotros no eso no dice la biblia ¿sí? ¿de acuerdo? entonces las moradas están en el cielo de las que está hablando Yahshua claramente no están en la tierra para que donde yo estoy vosotros también estéis en Apocalipsis 3 10 vamos para allá por amor hay muchos nuevecitos que ya están conectando gloria al eterno en la recta final de hace ocho días ya lleva cerca de 120 mil vistas tú crees que no está no está llegando la palabra más otros canales que luego toman los videos y yo no me enojo por eso si no hacen negocio pues no hay que hacer negocio con la palabra Apocalipsis 3 10 por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra que se está refiriendo claramente claramente se está refiriendo a la ira pero también lógico al nazal antes ya vemos primer Solencens 1 10 ahora este tema no es muy extenso pero es es de fuego el fe hubo bueno que no tiene nada que ver con fuego entonces número uno fe creyendo en sus promesas pero si no eres obediente si no oras si no clamas entonces fe creyendo en sus promesas él lo hará él no miente él es el ojín Yahshua es el ojín Yahweh la mayoría de la gente pongan mucha atención ministrando muchas muchas almas gracias al eterno muy intenso en esos 20 años no son muchos años pero si muy intensos la mayoría de la gente piensa que Dios lo estoy diciendo así es como si fuera el vecino como un humano que puede mentir que puede hacer cosas no él es perfecto él es limpio él es puro él es cadós 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 dicen los serafín en él no hay sombra de variación bendito es él él prometió y él lo hará ahora nosotros somos esa generación porque ya no hay más ya lo ministré cuando estas cosas empiecen a suceder no digo cuando estas terminen de eso vamos a hablar cosas bien profundas en la recta final 135 la esperanza así que prepárate también para dentro de ocho días entonces espero que con esta breve explicación haya quedado claro y tienes que tener fe ahora si el eterno nos habla antes nos llama antes a su presencia amen pero mientras no sea así tener fe él lo hará piensa en tus hijos piensa en tus hijos que están chicos piensa en tus niños él viene por los santos y las santas eso ya lo expliqué y vamos a dar otra repasada pero ahora quise irme sobre estas palabras eso ya lo tenía yo anotado desde hace mucho tiempo pero lógico hay tanto material que dar y cuando yo ministre dentro de ocho días no hombre te tienes que gozar más aún todavía más huir escapar de un lugar claramente en este caso fuera del planeta fuera de la tierra y eso es poderoso para eso y para todo me voy a poner de pie bendito es el abacados porque creer en unas promesas y en otras no bendito es yaseo me hacía por tu luz omen ve omen vamos a darle todo a acabar por su palabra porque este tema está de fuego de fuego de veras de fuego yo estoy muy muy contento muy emocionado muy gozoso padre eterno Yahweh en el nombre de su adon yashu hamsi te damos toda gaba porque tú eres bueno haba toda gaba por revelarnos cada día más y más y más queremos aprender más pero eso nos nos concierne hermanos a comportarnos todavía mejor que ayer y mañana mejor que hoy en el nombre bendito de yashu hamsi te damos toda gaba omen ve omen bendito es el todopoderoso yashua bendito es el abacados estas generaciones estas generaciones vamos a pedir